Junk Box Hermanos y primos, hermanos de la luz que casi todo lo puede El diablo a menudo se manifiesta en forma de música ¿Alguien sabe que música utiliza el diablo para manifestarse? Uh, no tengo ni idea La música del diablo es el hip hop ¿Alguien ha oído hablar del hip hop? ¡Exacto! John ha oído hablar de él ¿Por qué? Pues porque es negro Porque es afroamericano Y el hip hop es una música afroamericana, ¿verdad? También hay raperos blancos como Eminem No seas racista, John Hay una forma de luchar contra el hip hop del diablo Os presento al rapero bueno Fifteen Cent ¡Y yo! Esta es la canción de mi congregación Somos tus hermanos y primos hermanos Así que no os cortéis y levantad las manos Levantad las manos Levantad las manos Levantad las manos Dadle a Luciel Vuestro dinero Dadle a Luciel Vuestros ahorros Dadle a Luciel Relojecioro Dadle a Luciel Él sabrá que hacer Él sabrá que hacer ¿Qué sabrá que hacer? Luciel 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 Él sabrá que hacer Bien, ya habéis oído al hermano Fifteen Cent Y si queréis protegeros de Satán Debéis comprar su CD Su gorra Y su camiseta Estas tres cosas Por solo 200 dólares Oh Dios mío Fifteen Cent Ha pasado a ser un mártir Aleluya El precio de estas reliquias Acaba de duplicarse 400 euros Por las tres cosas ¿Quién da más? ¿Quién da más?